¿Por qué me llamas? Si te la pasas diciendo que por mí no sientes nada Y ahora me lloras Y aunque pase el tiempo de tu corazón Ya no me borras Estás vacía Que te escondes detrás de las cuerdas de una melodía Y ya no veo el día Que regreses a mis brazos a cumplir tu fantasía ¿Por qué fuiste mala? La rosa que te disteció con espinas en la cama Y aunque yo fui tuyo No existe moraleja donde primaba el orgullo Ya no me hablas Pero en esta relación cantaron las palabras ¿Por qué me odias? Yo no fui el que se marchó y manchó un recuerdo en la memoria Estás vacía Estás vacía Mi verdadero amor lo traficaste como si fuera una mercancía Tan sigo el día En el que no vuelva a encontrarte más en mi poesía ¿Por qué fuiste mala? Porque fuiste mala La rosa que te disteció con espinas en la cama Y aunque yo fui tuyo No existió una moraleja donde primaba el orgullo Oh 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.